Un día más Un día más para decir te quiero Un día más, un día más Un día más que regalarnos besos Un día más para soñar despiertos Un día más para morir de celos Un día más Un día más que acariciar tu pelo Un día más para escribirte versos Un día más para tener tu cuerpo Un día más Un día más para quererte a solas Y mirarte a solas y sentirte a solas Un día más para decir tu nombre Un día más para escribir tu nombre en mis poemas Un día más para escuchar tu risa Un día más Un día más Un día más Un día más que regalarnos besos Un día más para soñar despiertos Un día más para morir de celos Un día más Un día más que acariciar tu pelo Un día más Un día más para escribirte versos Un día más para tener tu cuerpo Un día más 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 que regalarnos besos Un día más para soñar despiertos Un día más para morir de celos Un día más Un día más Un día más que acariciar tu pelo Un día más para escribirte versos Un día más para tener tu cuerpo Un día más Un día más Un día más para regalarnos besos Un día más para soñar despiertos Un día más para morir de celos Un día más Un día más Un día más para hermoso Gracias.